Bueno, buenas tardes, soy José Luis Gómez, comandante Mandra. Mandra me conoce todo el mundo, por lo menos en la simulación. Llevo en la simulación la friolera de 22 años y soy uno de los creadores de la simulación en España y luego coordinando las demás áreas de Campus Party en los demás países donde se está celebrando. Voy a ser breve, voy a hacer una explicación de lo que es la simulación, cómo empezó en el año 86 en Europa y se fue extrapolando a los demás países, hasta la situación actual y lo que esperamos que sea el futuro de la simulación, tanto civil como militar. Luego después me podéis hacer cualquier tipo de pregunta porque sé que la sabrá. Así que voy a comenzar. No he traído PowerPoint porque realmente esto es una vivencia personal y podría sacar alguna fotografía, pero lo importante es que tengáis la información y podéis preguntar lo que necesitéis. Bueno, voy a comenzar. La simulación empezó en el año 86 con los simuladores primeros, que eran simuladores muy básicos, eran prácticamente de barrote, de palito, o sea, nosotros volábamos entonces por imaginación porque realmente no se veía ni el avión, ni se veía el terreno, solo se veían palitos y relojes. En aquella época no existía internet, entonces lo único modo que teníamos de volar era offline. Volábamos cada uno en su casa porque nos gustaba la aviación, los aviones de combate o los aviones civiles. Perdón. El primer avance importante que hubo en la simulación no fue la propia simulación, sino fueron las tarjetas 3D. En aquella época todo lo que se mostraba en una pantalla eran dos dimensiones, por lo cual la imaginación tenía que jugar todavía más porque no se veía ni el fondo, ni se podían medir distancias, de forma que fuese visualmente asequible para una persona. En el año 87-88 empezaron a haber tarjetas en 3D. Bueno, hubo muchas marcas que ya ni siquiera existen, que son las que pidieron el primer impulso a la simulación. El siguiente impulso importante fue, como no, pues la posibilidad de conexión de red, o sea, la primera que hubo no fue internet. En aquella época nos conectábamos por Cali, Cali era un sistema de comunicación que lo que hacía era que nos comunicábamos de un ordenador a un ordenador de un amigo por conexión directa, llamándolo por teléfono. Le teníamos que llamar por teléfono al amigo y decir, esta noche a las 9 volamos. Y entonces él dejaba su teléfono libre, yo marcaba su teléfono desde mi ordenador, establecíamos una conexión y volábamos a 3K, o sea, a la velocidad de un fax. Yo siempre lo digo, cuando empezamos a volar por internet volábamos a la velocidad de un fax, lo que es un fax ahora. Ese fue el primer avance. Luego ya, lo que es en Europa y sobre todo en España, empezó a avanzar todo el tema internet. Nosotros fuimos 4 amigos o 5 que empezamos con internet de los primeros que existieron en España, por otros motivos laborales, pero que aprovechamos para la simulación. Y eso sí que dio la vida ya a poder volar en conjunto con amigos. No existía la voz, o sea, no podíamos comunicarnos por voz, sino que nos escribíamos durante el vuelo. Ya os podéis imaginar lo que es en un combate aéreo con dos aviones, escribirse tú a la derecha y yo a la izquierda, ¿no? O sea, era un poco caótico todo, pero conseguíamos volar. Por lo menos ya teníamos un contrincante humano, o un contrincante humano o una pareja humana que podía combatir contra otros. Eso fue alrededor del año 92, 92-93. En aquel momento lo que propició la comunicación, el poder comunicarnos entre nosotros, propició que se empezasen a crear las primeras comunidades virtuales, agrupándose la gente. En un principio éramos amigos todos, conocidos, y hablamos de escuadrones virtuales de 6, 7 personas. Actualmente, y luego lo contaré, hay escuadrones de más de 100.000 pilotos virtuales en el mundo. Entonces, la posibilidad de la comunicación y del vuelo nos hizo posible el montar las primeras comunidades. Eso ya es abrir la mente, ¿no? Lo que pasó después y lo que ha pasado hasta ahora, pues es de todo. O sea, desde las primeras escuelas en Internet para enseñar gratuitamente a volar a la gente, empezamos a avanzar... Todo esto ha siempre ido avanzando con la propia tecnología. Cuando se empezó a haber foros, los foros dieron la posibilidad de que nosotros nos comunicásemos con los alumnos cuando los enseñábamos a volar o la creación de nuevos escuadrones en base a uno principal que había, que se iba disgregando en pequeños escuadrones que luego a su vez iban creciendo, eso hizo la simulación. Eso fue alrededor del año 95-96. En aquella época también conseguimos entrar en las casas. Yo cuando digo casas quiero decir fabricantes de software, o sea, Microsoft, Eagle Dynamics, etc. Entramos porque la comunidad era tan reducida, la gente se compraba un simulador de vuelo, lo ponía en su ordenador, volaba un día, se aburría porque no sabía qué hacer con él y lo tiraba a la basura. Así, como suena. Entonces, la posibilidad que tenían los fabricantes con nosotros era el establecer la comunidad online y que ese software tuviese una vida en el tiempo porque se soportaba con la propia comunidad. Eso también fue sobre el año 96. De hecho, bueno, como anécdota contaré que hay un simulador de F-18, que es el F-18 Corea, que la voz del piloto soy yo. O sea, que si lo escucháis el juego soy yo mismo, ¿no? Porque hacíamos todo con las casas, o sea, desde los manuales hasta las misiones, probábamos conjunto con el ejército los envolventes de vuelo, toda la dinámica de la aviación la pasamos de cero a lo que existe ahora mismo. Teniendo en cuenta que en aquella época los aviones volaban y podían rebotar con el suelo. O sea, eran tan malos los simuladores que podían rebotar con el suelo y, bueno, cosas exageradas. Entonces, todo eso ha ido mejorando hasta la casi realidad que existe ahora mismo, ¿no? Entonces, en el año 96-97 fue cuando empezó la gran explosión. La gran explosión en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, ya a nivel mundial. Para que nos hagamos una idea, yo que me he recorrido casi todo el mundo con este tema, Estados Unidos y Europa van de la mano y vosotros vais un poco más atrás, pero nos estáis cogiendo a pasos agigantados. En dos años o tres que yo viajo por Latinoamérica en las campus, ha cambiado todo el color, ¿no? Las redes de IBAO, de Batsim, etcétera, están haciendo maravillas para que la gente pueda volar en su afición. Ha habido muchos más avances que han propiciado que la simulación se genere, o sea, se estandarice un poco más, que son los mandos de vuelo. Los mandos de vuelo cada vez son mejores, cada vez son más baratos. En parte, si nos compramos el último modelo, siempre es el más caro, pero siempre hay modelos asequibles. El propio software, aunque luego contaré un poco la problemática que está existiendo en cuanto al mercado, lo que es el mercado de la venta del software y de la simulación en general. En España, ahora mismo, bueno, hace unos años, empezó una nueva corriente, que es la que se está extrapolando a todos los demás países, por lo menos en los que yo conozco gente, como puede ser toda Latinoamérica, los 22 países latinoamericanos, que es el modelo asociativo y de escuadrones que están dando servicios en un principio de forma absolutamente gratuita. Los servicios son los típicos que se necesitan para volar, o sea, una web, un foro, que es un punto de reunión para poder quedar, normalmente en los foros se postea mañana a misión a las 10 y la gente se apunta, un sistema de comunicación, que normalmente es el TeamSpeak o el RC, bueno, cada uno utiliza uno, pero hay muy poquitos, y esos escuadrones que dan todas esas posibilidades, escuadrones de vuelo o aerolíneas de vuelo civil o redes de vuelo, son las mismas cosas, lo único que uno son de vuelo civil y otros militares. Lo que se está consiguiendo con eso es que se están agrupando, y ahora gracias a Campus Party más, se están agrupando a nivel internacional y pueden ejercer presión a los fabricantes de software y además permiten hacer cosas que antes eran imposibles, como si yo tengo una página web de un escuadrón español y necesito un ingeniero que no puedo contratar allí, lo puedo contratar aquí, en Colombia, porque Internet está abierto 24 horas, entonces me puede ayudar a llevar la página web de un escuadrón en Colombia o un argentino, entonces esa es la posibilidad que nos está dando Campus Party en las áreas de simulación. Actualmente, lo que se está haciendo y como está ahora mismo la simulación, os hablo de Europa y lo de aquí, que ya es casi parejo, o sea, lo que hace cuatro años había una gran distancia, aquí hay gente que lo puede colaborar, jefe de redes, había una gran distancia hace cuatro o cinco años, ahora yo no noto ninguna diferencia entre Batsim de Colombia y Batsim de España, no encuentro ninguna diferencia en cuanto al nivel, la calidad, etc., los escuadrones de combate todavía sí tienen diferencias, o sea, en Latinoamérica están un poquito todavía más en pañales, pero se están acercando rápidamente también. Actualmente en España, como comento, nosotros a través de Campus Party tenemos una página que es simulación.es que reúne a todos los escuadrones que existen, y tenemos una página, en la misma página tenemos otra que también es del Taiwan Latinoamericano en la que están los colaboradores y coordinadores, incluidos los que están aquí presentes, de todos los países latinoamericanos. Esa es una herramienta muy potente porque nos permite, a mí o a Cachi o a cualquiera, nos permite poner un post y que en todo el mundo de la simulación se sepa qué está pasando, cualquier información o cualquier cosa que exista en el mundillo. El futuro va ligado a lo que acabo de decir, el futuro de la simulación va ligado directamente a las comunidades. Porque, bueno, hablando de la problemática, que me han pedido que lo dijese, y es que es así, o sea, las grandes casas como Microsoft, Eagle Dynamics y demás, todos los que fabrican software van al gran público. El gran público se dedica al Quake, al Tetris avanzado, por decirlo de alguna forma, y a cualquier tipo de juego de tiroteo, que los chavales se meten cinco minutos, pegan tres tiros y se van a la cama. No quieren desarrollar software, como puede ser de simulación aérea, civil, militar, naval, que son bastante complejos de programar, y además tienen un público reducido y mucha vida, muchísima vida. Bueno, vosotros sabréis que, por ejemplo, uno de los simuladores de combate que más se utiliza es el Falcon F4, que lleva desde el año 98. Entonces, claro, al señor que fabricó aquel software cuando lo compré yo en el 99 no me ha vuelto a vender ninguno. Esa es la realidad. Entonces, hasta tal punto que Microsoft ha cerrado la división de simulación. O sea, todos los que conocemos como Flight Simulator ha muerto, no existe ya. Ha cerrado la división entera, ha echado a todos los ingenieros y programadores y se lo ha cargado. Tiene que dar soporte durante un tiempo, pero se acabará. No sé si liberarán el código, pero no habrá simuladores civiles nuevos, como no salgan algunos más, o X-Plane, que es el que funciona, avance un poco más. Entonces, eso da pie a que el futuro de la simulación sea que la propia comunidad termine ejerciendo el derecho, que lo tiene además, de poder crear su propio software dentro de un mundo virtual envolvente y dinámico, como las redes que ya existen, que no tienen que ver y no son de ninguna casa, sino son de asociaciones, como puede ser, como vengo diciendo, Batshin y Ibao. Bueno, pues, ¿qué le falta a Ibao para poder desarrollar su propio Microsoft Flight Simulator? Pues, a lo mejor un par de personas o tres que lideren un gran proyecto a nivel internacional y que se desarrolle un Flight Simulator libre, de código libre, se acaban los problemas. Se acaban los problemas. El futuro va directamente enlazado con eso en lo civil, en lo militar va también directamente enlazado con eso y además va enlazado con los ejércitos del mundo. O sea, cada vez más los propios ejércitos están pidiéndonos a la gente que sabemos de simulación que colaboremos con ellos en todo tipo de proyectos, porque el ejército tiene un gran problema como le tiene todo el mundo, la crisis, y ya la tenían hace tiempo. Cualquier ejército que conozcamos se tiene que gastar en entrenar a un piloto de combate o a un piloto de transporte, me da igual, un dineral. Ya no solo lo que cuesta el piloto, sino lo que cuesta la gasolina, mantenimiento del avión, etcétera, etcétera. Si esta persona puede hacer cursos avanzados de simulación por Internet, desde su casa, desde el cuartel o desde donde esté, lógicamente es dinero que se va a ahorrar el ejército. Y hablamos de millones, de millones, de muchos ejércitos en el mundo y tal. Entonces, en cuanto al tema militar, perdón, no se me oía, se me oía, ¿no? Vosotros sí, creo que fuera en Internet no se me oía. Ahora se me oye, ¿no? Muy bien. Vale, pues los militares están colaborando cada vez más en este tema por el interés económico que tienen y por la capacidad que tiene de captación de nuevos pilotos. Lógicamente, cualquier persona que se mete en el mundo de la simulación aérea es porque le gustan los aviones, ya sean de combate o no. Una persona que lleva desde los 16 hasta los 20 o 21 años, 4 años, volando simulación virtual, es casi capaz de volar un avión real. Bueno, yo creo que sería capaz, porque la única diferencia con los simuladores que tenemos actualmente es la sensación física. Está claro que en tu casa, como no te pongas un ventilador, no te da el aire. O sea, no hay otra cosa, ¿no? Pero quitando eso, realmente, el manejo del avión, de los sistemas de armamento, de sistemas de guiado, los radares, el ATC y demás son exactamente iguales que los que están utilizando en la realidad. En futuro, al final, por lo menos es por lo que yo apuesto y por lo que estamos apostando en general la gente que me conoce, va a ser grandes entidades con muchas microentidades, o sea, muchos escuadrones o muchas líneas aéreas que se agrupen en entidades mayores, que sean las que puedan dar el soporte de todos los servicios que necesite esa comunidad. Bien, apadrinado por un ejército, por un ministerio, por una aerolínea. Yo creo que ese es el futuro de la simulación, porque lo que sí que está claro es que las propias casas de desarrollo, excepto las casas que se han creado últimamente, que están en la parte rusa, porque en Rusia todavía no tienen crisis, que están creciendo, son los únicos que están creando simuladores. Todas las demás casas élite que han existido, todas las distribuidoras, han matado la simulación porque no les es interesante. Tener en cuenta, para que entendáis un poco los números que manejo, yo manejo los de España, en un nivel internacional, que son los mismos exponenciados. El Falcon 4, cuando salió en el 98 en España y no había casi comunidades de vuelo, se vendieron 150.000 unidades en España, de ese software, de ese programa, desde simulación. De los últimos simuladores que se están vendiendo en España, no pasa de 4 o 5.000 unidades. Si eso lo extrapolamos al mundo, que hablamos de 100.000 unidades, 150.000 unidades, es imposible que ninguna empresa que desarrolle software se meta durante 3 años a programar un programa de vuelo virtual para vender 150.000 unidades cuando hacen un Quake o un Armed Assault y venden 16 millones de copias. Porque el trabajo es el mismo, o sea, tantos ingenieros, tantas horas y tanto tiempo. Entonces, eso va a matar la simulación. Por eso yo, en todas las charlas que doy, con la gente que hablo y la gente que me conoce y con la que me escribo, abogo más para la unión entre todos nosotros, intentar montar una pequeña estructura que dé la posibilidad a quitar los roces personales que siempre existen entre las personas y trabajar por una comunidad que al final sea el sustento, que tenga su propia herramienta de gestión, que tenga sus propias herramientas de diseño y será el futuro. Ese será el futuro de la simulación. Quitando eso, pues hay colaboraciones esporádicas, como le comentaba al cadete, que quieren hacer aquí también. Nosotros ya lo estamos haciendo en España, aunque está en Pañales, pero será una cosa que haremos también creo que en Brasil, en Salvador y donde haya una campus lo iremos propagando, que es la posibilidad de que el propio ejército ponga algunos instructores como administradores en algunos sitios de los que estoy comentando para que el alumno que hasta este momento le está enseñando a una persona como yo, como Urbano, como Harold, pues aparte de que nosotros tengamos que enseñar a volar, tenga un piloto militar detrás que le dé los últimos retoques y esa persona tendrá una capacidad y un conocimiento de vuelo pues muy parejo al que tiene un cadete cuando acaba en una academia. Eso es un embrión, pero está en marcha. Y es una cosa que le he comentado antes al cadete y que vamos a aprovechar la estructura española para que la estructura colombiana, como tenemos un lenguaje común, funcionemos en pareja. Quitando eso, no puedo decir mucho más. La vida de la simulación es relativamente corta. Vamos avanzando. Bueno, hay una parte también que va avanzando mucho, que es todo lo que tenga que ver con el hardware. O sea, todo lo que vaya avanzando, tanto los microprocesadores, la memoria RAM, los mandos de vuelo, etcétera, etcétera, serán avances que vayamos teniendo. Se me ocurre que ahora mismo, hace dos o tres años, no teníamos la posibilidad de que un software como el Microsoft Play Simulator sacase las diversas ventanas de la cabina de un avión en cada una de las ventanas y te diese la sensación de estar sentado en un avión de verdad en vez de una pantalla plana. Eso con las nuevas pantallas en tres dimensiones, videoproyección y demás, dentro de tres o cuatro años estoy seguro que nos vamos a quedar blancos de lo que vamos a ver. Nos vamos a quedar blancos. Y en cuanto al manejo de los aviones, pues los sistemas ya computerizados son súper avanzados. O sea, desde el Track IR que te permite hacer el movimiento de la cabeza del piloto hasta los próximos avances que habrá, que el Data Glove, que es el guante de datos que utilizan, empezaron utilizando los astronautas, ya se vende, pero es muy caro todavía, pero permite simular el tacto de las teclas de la cabina del avión sin que tengas nada en el aire. Eso se puede comprar, pero vale un dineral, todavía no. Pero eso, que vale un dineral ahora, dentro de tres años, será así que lo de para todos. Ese es el futuro. No tenemos otra más que trabajar nosotros, la gente de la simulación, por nosotros mismos, porque está claro que no tenemos la bondad del sistema mercantil ni comercial de las grandes empresas. Yo podría estar hablando aquí días, lo que me conocen lo saben, pero yo quería contaros esto así por encima y prefiero que vosotros me preguntéis lo que queráis saber desde la historia hasta cualquier otra cosa de la simulación. Como he dicho, llevo 22 años, o 23, voy a hacer ahora, en la simulación, y he pasado por todas las etapas, desde jefe de escuadrón, instructor, hasta enseñar a volar a miles de personas y he montado escuadrones, he cerrado escuadrones, he hecho de todo un poco. Entonces, no sé, si queréis hacerme alguna pregunta. Es que te tengo que pasar el micro. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que nos tardaríamos en pasar en la totalidad del Flight Simulator al X-Plane? Porque actualmente todavía no existen escenarios para el X-Plane, no existen aviones para el X-Plane, son muy escasos. ¿Cuánto tiempo crees que podamos hacer esa transformación total? ¿Cómo cambiar lo que es el hardware, el software y todo eso, y adaptar nuestras computadoras para eso? Bueno, el hardware no tiene mucho problema, porque al final utilizamos el mismo. El software, pues, a X-Plane se le ha dado una oportunidad de oro, que es conseguir toda la clientela que tenía Microsoft, de golpe. Entonces, yo entiendo que aparte de que lo que deberían de hacer, que seguramente lo estarán pensando, es liberar una parte del código para poder hacer las conexiones y que la gente pueda modelar ciertas aeronaves, aparte de eso, tendrán que parchear y sacar los escenarios o liberar las herramientas que puedan ser utilizables, como se ha estado haciendo hasta ahora. O sea, la posibilidad, el software que se puede tocar, como decimos, que tiene la posibilidad de crear sus propios escenarios, mejorarlos. O sea, porque normalmente cuando vienen de origen, pues, no sé, de la ciudad de Bogotá se verán tres calles y cuatro casuchas, bueno, casuchas, cuatro cajitas. Yo he visto escenarios que la gente hace por ahí, que son realmente, es como si estuvieses volando encima de la ciudad. O sea, es algo impresionante. Eso lo ha hecho la comunidad, no lo han hecho ellos, pero en parte lo han hecho ellos también, porque ellos son los que nos han permitido y han liberado el código y las herramientas para que nosotros podamos hacerlo. Entonces, X-Plane no sabía que iba a pasar esto, pero tiene que, en un breve espacio de tiempo, y cuando decimos breve espacio de tiempo, podemos hablar de primeros del año que viene, o toma una decisión de ese calibre, o la va a tomar la comunidad, creando sus propias herramientas o avanzando en las herramientas del Microsoft Play Simulator y va a perder X-Plane la oportunidad de negocio de poder captar toda esa clientela que somos nosotros al final y que nos casemos con ellos de alguna forma y ellos ganen dinero y nosotros podamos mantener nuestra afición. Perdonad, es que quiero saludar a España, que me están viendo desde allí, me están diciendo, y nada, que estoy aquí en Colombia. Nada, ¿qué más queréis saber? ¿Preguntas? Sí, perdona. ¿Cómo estás, Mandra? Andrés Hernández de DiarioBogotá.com. Mandra, vemos un futuro oscuro, pues en lo que respecto a la simulación. ¿Qué va a pasar, o sea, si se desarrolla un código libre, tanto, bueno, aviones, simulador, ¿qué va a pasar entonces con ese mundo de ganancias? O sea, hay muchas personas que ahorita en este momento pues vienen de empresas pequeñas, por decirlo, pues comparadas con Microsoft u otras empresas. ¿Qué va a pasar con esas empresas que son pequeñas y se dedican al modelado, diseño? O sea, ¿qué va a pasar con eso? Si hay un código libre, que ese, digámoslo así, es el futuro. Bueno, pues yo cuando incluyo dentro de la comunidad, incluyo a esas pequeñas empresas, siempre. Porque no son monstruos, son personas que son cinco o seis personas, siete o ocho personas van modelando y viven de eso que es su pasión. Yo creo que esos serán uno de las punta de lanza para crear esta serie de mundos virtuales. Yo creo que serán, o sea, son el caballo de batalla de todo esto que estamos hablando. Todas estas empresas tienen ahora su futuro más abierto que nunca. Porque al desaparecer los grandes, los pequeños pueden llegar a crecer. ¿Qué pasará? Pues que yo creo que de la multitud de empresas que desarrollan escenarios para el Flight Simulator, pues los que sean más rápidos, los que consigan a más gente afín, a más comunidades y más adeptos, dos, tres o cuatro, no se van a convertir en Microsoft Flight Simulator, pero se van a acercar. Porque lo que sí que, bueno, esto es una cosa que tiene que ver con el mercado y no tiene que ver con la simulación, pero es así. Lo que sí que está claro es que existe una necesidad de vuelo virtual en el mundo. Que hay cientos de miles de personas que vuelan vuelo civil y vuelo militar en el mundo. Esa gente no va a dejar de volar porque cierre Microsoft ni porque cierre Eagle Dynamics. Volarán con otra cosa. Porque quieren volar. Entonces, lo que tienen que hacer esas empresas es ya saben que esa gente quiere volar. Pues le tienen que dar las herramientas. Entonces, eso es mercado, no tiene que ver con la simulación. Yo creo que se tienen que espabilizar porque es el momento. Este es el momento. Y yo creo que la unión entre las propias microempresas, las comunidades y las asociaciones convierten en la entidad que yo no tengo nombre para la entidad todavía, no le hemos puesto nunca un nombre. Pero es una entidad que tiene que aglutinar asociaciones, microempresas, porque dentro de lo que cabe tiene que ser semiprofesional. O sea, no puede ser que haya gente que se tire y días y días y horas trabajando o dando cursos de vuelo como los conozco aquí que se han tirado, bueno, horas y días y años volando con el único beneficio del agradecimiento de la gente que han enseñado. Todos hemos hecho eso por eso y lo seguimos haciendo. Pero creo que según va avanzando el tema, esto se va a semiprofesionalizar y acabará siendo profesional. Quizá yo no lo vea, ¿no? Pero yo creo que al futuro es profesional. Y dentro de eso están esas empresas, ¿vale? Bueno, pero hablando de eso de las comunidades, se presenta como un inconveniente también con respecto a esto, porque dentro de las comunidades, aparte de promover, bueno, volar, que volemos juntos, estudiamos juntos, cosas así, se promueve mucho la ilegalidad. Entonces, ahí entra un tema complicado porque las empresas pequeñas que desarrollan software o desarrollan escenarios y eso, venden una sola unidad o dos unidades y esas personas que compraron eso la reparten entre toda la comunidad y comienzan a quebrarse o comienzan a ir a quedar a un lado. Entonces, es un problema. Bueno, eso, sí. Yo estoy en contra del pirateo en general, sobre todo de lo que son pequeñas empresas que hacen un esfuerzo bestial para poder desarrollar su software, pero es un problema de cultura. O sea, si nosotros tenemos la capacidad entre los que estamos aquí y los que nos vamos ya conociendo por el mundo y por los foros y demás, de hacer que la gente que nos sigue, que nos sigue o que vuela con nosotros, sepa y entienda, y eso es un mensaje que tenemos que lanzar nosotros, los que estamos aquí arriba siempre, que cada vez que cogen un skin, una piel de un avión o un escenario de un aeropuerto o de lo que fuese de una ciudad, lo hackean o lo convierten en un código, lo suben a la mula, al P2P y todo esto, lo que están haciendo es cerrar nuestro futuro, el nuestro y el del que lo está haciendo. Porque esto no es... Bueno, Michael Jackson Cash fallecido ahora mismo no, pero cualquier cantante que vende un millón de copias ni diez millones de copias, esto es una persona o varios que se han tirado durante meses desarrollando un escenario de una ciudad virtual que se han pegado la panzada y como no tienen capital o conocimientos, no pueden hacer que no se hackee, no se hackee quiero decir, que no se pueda luego utilizar por 50.000 personas. Efectivamente yo conozco casos también de gente que incluso ha pedido los derechos pero como no tuvo la oportunidad de poderlos registrar en su día porque no tenía capital para hacerlo, pues ha quedado como código abierto y han perdido toda la inversión y todo su tiempo, con toda la ilusión que conlleva eso. Entonces yo creo que eso no lo vamos a poder parar porque si no puede hacerlo Sony, que vende millones de copias de sus discos, ¿cómo vamos a parar nosotros que nos piratee alguien un aeropuerto? Eso es imposible. Entonces es un problema de cultura, un problema de base, un problema de que la gente que nosotros todos conocemos a la gente que vuela en nuestros escuadrones o en nuestras líneas aéreas, sabemos quién tiene un software ilegal y quién tiene un software legal. Pues habrá que buscar formas de que la gente que está de una forma ilegal y perjudicándose a sí mismo, sin saberlo, y a todos los demás, vuele menos. No sé si habrá que montar una isla de las tortugas como los piratas y que vuelan a ellos solos, no sé, algo así. Pero el único arma que existe y eso que además los fabricantes, y no voy a meter en ese barro, pero los fabricantes lo saben, es la propia comunidad. Es como los vecinos. Si dicen, no, es que en este barrio hay una persona que roba coches. Sí. La policía puede saberlo, pero los vecinos lo saben seguro. Saben que es el hijo de no sé quién el que roba los coches. Pues nosotros estamos en una misma situación. Yo te he pasado la clave de no sé quién, te he pasado la clave de no sé cuántos. Cuando hemos jugado a eso, y yo he pirateado algo también, o sea, vamos a engañarnos, en su época, cuando era joven. Sí, sí, lo he dicho bien. Pues estábamos hablando que se vendían millones de copias de un juego y bueno, eran las cosas que pasaban. Pero según la propia conciencia de la persona va viendo que nos estamos matando nosotros mismos la simulación. En cuanto, yo creo que tienen que estar muy concienciados la gente que entra en la simulación de que hay que pagar. No es caro. Yo creo que no es caro. Porque realmente una vez que te compras unos mandos de vuelo y te compras el software, no sé, que pues eres una inversión en el tiempo de 150 dólares teniendo un ordenador que no tienes que gastarte prácticamente mucho más dinero porque las redes son gratuitas, las páginas web son gratuitas, los cursos de vuelos que estamos dando son gratuitos, que te gastas la nueva versión que va a salir del Microsoft Free Simulator que te la compras que no sé lo que vale aquí pero valdrá 40 o 50 dólares o una cosa así. Entonces, eso que te sirve para volar durante muchísimos años. Tener en cuenta que un programa o un software de simulación vale lo mismo que uno de tiroteo, o sea, el Quake vale lo mismo que el Free Simulator. Lo que pasa es que el Quake te lo acabas en una semana y con el Free Simulator te tiras años y años volando. Si tú te coges el valor de ese software y lo divides en el año es que no te ha costado nada. Lo que pasa es que eso hay que decírselo a la gente porque no lo ven y lo que hacen es pirateo aquí, pirateo allá. Y claro, pues eso nos está perjudicando. Si antes se vendían millones de unidades y ahora cientos de miles pues dentro de dos años no se venderá ninguno y no tendremos cómo volar. Bueno, podemos comprar plumas y tirarnos por la ventana, no sé, algo una cosa así porque otra cosa... Más cosas. Tamayo. Bueno, yo soy el cadete de tercer año de Tamayo. La primera pregunta que te quiero hacer es... La primera pregunta que te quiero hacer es... Primero, pues a nosotros nos interesa saber cómo son las relaciones que manejan ustedes en España con la simulación y la fuerza, el armada, el ejército del aire español. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que tengo entendido que ustedes hacen programas de instrucción y tienen muchos escuadrones allá montados, más de 100 escuadrones. Nosotros acá no tenemos esa posibilidad pero podríamos contar con el apoyo de ustedes. Nosotros en la Escuela Militar de Aversión como grupo pues en este momento somos poquitos, somos los que nos gusta. Pero detrás de nosotros vienen aproximadamente unos 500 cadetes anuales que quieren ser capacitados para ser excelentes pilotos y van a ser los futuros pilotos de las aeronaves de la Fuerza Aérea. Entonces quisiera saber qué tipo de relación podríamos tener o montar nosotros para que ustedes desde España nos den una instrucción o un entrenamiento en los simuladores de combate. Muy bien, gracias. Pues mira, la relación con el ejército hasta hace tres o cuatro años era nula en España. O sea, nula me refiero a que los cadetes y pilotos reales sí que volaban con nosotros en los escuadrones. Yo tengo muchísimos amigos que son comandantes, tenientes coroneles, capitanes del ejército español que empezaron volando con nosotros como tú has comentado como un hobby. Pero el ejército como institución no apoyaba nada de esto porque estaba basado en, digamos, que no estaban tan modernizados mentalmente. No hablo de dinero ni hablo mentalmente. Entonces, según las propias escalafonas de los militares se han ido subiendo de nivel y ha habido gente y hay generales más jóvenes, hay coroneles más jóvenes que sí que entienden de internet, que sí que saben las posibilidades del mundo virtual, pues eso ha ido creciendo. Entonces, de tres años hacia acá contamos con un gran apoyo por su parte que va creciendo. De hecho, el área de simulación de Campus Party hasta el año pasado, el de España, lo patrocinaba el ejército español. Entonces, ahora hay una serie de proyectos que estamos llevando a cabo con ellos que el que más te interesa que ya lo hemos comentado y lo quería contar pues es el haga virtual que es la posibilidad de que un piloto virtual dentro de un límite de edad lógicamente, si tiene 65 años ya no va a volar en un caza, pero tiene que tener una edad un poco más, tiene que ser un poquito más joven, más que yo. Bueno, pues lo que intentamos es que todo ese coste que comentaba antes que tiene el ejército para enseñar a volar a un piloto virtual, perdón, a un piloto real baje exponencialmente con todo lo que pueda aprender en un mundo virtual diseñado exacto al real. Tan, tan, tan exacto que las últimas reuniones que hemos mantenido con el jefe del AGA, el AGA en España es la Academia General del Ejército del Aire que es donde entran los militares, o sea, perdón, los civiles y salen convertidos en pilotos de combate, pues estamos colaborando con ellos para montarla simuladamente. Es una cosa que yo ya he contado en España en algunos sitios pero que estamos ahora mismo creando todo el proyecto. Queremos de alguna forma, por parte de ellos quieren que toda esa gente les sirva para ser posibles nuevos futuros pilotos, ¿vale? y además ahorrarse todo el dinero que no se van a gastar en entrenarlos. Para eso nos ofrecen de todo, desde diplomas reales del Ejército Español hasta cursos reales de vuelo, etcétera, etcétera. Eso está todo montándose ahora mismo. Yo ahora mismo, me están escuchando de España, están alucinando porque mucha gente todavía no lo sabe, pero la idea que tenemos es coger instructor, eso va a ser una gestión, no va a ser una gestión de un escuadrón, ni va a ser una gestión personal mía, aunque yo lo esté dirigiendo, sino que quiero, como todo lo que he hecho, que bueno, la gente que ha montado el área de simulación lo sabe, yo siempre cuento con todos los colaboradores a un mismo nivel y todos tienen el mismo poder. Si hay problemas, votamos entre todos. Lo he hecho siempre así y lo voy a seguir haciendo así. Entonces, la intención nuestra es que al igual que el área de simulación de Campus Party España, cada colaborador es un jefe de escuadrón o un jefe de aerolínea o un representante de un escuadrón. O sea, si tenemos 30 colaboradores, hablo no de gente que va al área, sino de colaboradores, está representado el 99% de la simulación española. Lo mismo va a ser el AGA. O sea, lo que queremos es que cada escuadrón ponga un representante de su propio escuadrón dentro del AGA que tendrá los mismos poderes de administración que tendré yo. En general. Las reuniones se hacen en abierto, se graban y se suben a internet. O sea, lo hacemos lo más transparente posible para que aquí no haya piedra de errores porque, sabéis, como sabéis, entre las propias redes, aerolíneas y escuadrones siempre ha habido mucho roce y mucho problema y yo no hago más que luchar contra eso. En cuanto a lo que necesitáis aquí, necesitáis lo mismo que nosotros, que es lo que estamos montando. El idioma es el mismo, los horarios son diferentes. Es perfecto. O sea, que nosotros podamos montar un AGA allí que luego sea el AGA colombiano es perfecto porque nosotros cuando nos vamos a la cama vosotros empezáis a volar. La estructura es la misma, los cursos son muy parecidos. La escuela elemental del AGA español con la escuela elemental que tenéis aquí tiene que haber muy poca... Las únicas variaciones serán el modelo o el tipo de avión con el que entrenan. Pero lo demás es exacto. O sea, las variables de vuelo, la física del vuelo, los envolventes, las maniobras, son las mismas. El idioma, el brevet y code, es todo lo mismo, es todo lo mismo. Entonces, como te he comentado antes y lo digo claramente aquí en abierto, o sea, vamos a hacerlo, no lo dudes. Ya que vamos a hacer la estructura en España, como comentaba antes, ya estaba hablando con algún ingeniero de por aquí, por aquí, ya le veo, pues, que te vamos a tener la posibilidad de que pueda manejar parte de la estructura y la personalice a lo que sería el haga colombiano. Y claro que lo vamos a hacer en cuanto todo esto esté en marcha, que puede ser septiembre, octubre, estaremos en contacto. Pero es que además mi intención no es esa. O sea, mi intención es esa y que se sume México en septiembre, que vamos a estar en México en septiembre, que se sume Brasil, que fue hace dos meses, El Salvador, etcétera, etcétera. Podemos tener una academia de vuelo virtual militar, en este caso, en la cual todos los propios ejércitos de cada país puedan hacer esa función. Lo cual es factible. Algo que sería una locura hace tres o cuatro años decir esto así en público, pues ahora es real. Es real y ya está puesta la primera piedra. Y luego ya hablamos más en profundidad de ello. Pero lo vamos a hacer. Más cosas. Mi nombre es suboficial de la Fuerza Aérea de Alexander Arteaga. He visto lo grandes avances que se tienen en simulación, Microsoft, no solamente como entrenamiento, porque eso nos contribuye a que, como se dice ahorita, pues reducen gasolina y fuera se reducen los niveles de accidentabilidad de las aeronaves. También se podría planear operaciones tácticas, tal como, no solo, o sea, se está utilizando como entrenamiento, pero en Colombia el año pasado, este año, hicimos unas buenas operaciones como las de Raúl Reyes y otro tipo de operaciones que se pueden realizar y llevar virtualmente antes de llevarle a la realidad y allí detectar posibles fallas y todo ese tipo de insuerencia. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, o sea, el comienzo, la única razón por la que comenzamos por las escuelas es porque le ahorramos un coste importante a los ejércitos, pero el paso que tú estás comentando es el lógico, ya lo estamos haciendo, o sea, en España hay escuadrones que combaten todos los días, están simulando desde la Segunda Guerra Mundial hasta Corea, bueno, combate actual, rusos americanos, etcétera, etcétera. Ellos crean sus misiones, sus propias campañas y están combatiendo habitualmente, lógicamente, adaptar eso a lo que yo acabo de comentar es muy, muy sencillo, o sea, me refiero en cuanto a técnicamente y a estructuralmente. Como he comentado, el único hecho por el cual se empieza por las instrucciones es porque es lo que más le duele al ejército, lo que más le duele al ejército es tener pilotos y lo que les cuestan los pilotos, luego les duele que los derriben, no vamos a entrar en detalles, pero lógicamente es un paso natural, es un paso natural. Hay otro problema añadido que las operaciones reales de combate simulado que son casi iguales tácticamente y estratégicamente como las de verdad se están haciendo desde hace muchos años y no son un inconveniente porque la documentación existe, o sea, cualquier software de combate con cuatro manuales puede diseñar una misión de combate con todo lo necesario para poderla hacer o un vuelo civil de aquí a no sé dónde tal cual. Las escuelas de vuelo no es lo mismo, o sea, las academias de vuelo de los ejércitos eran bunkers, bunkers, o sea, que tú pudieses pedir a cualquier academia de este estilo un documento era pedirle a Dios la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, eso es lo que se está abriendo que comentaba, lo que se está abriendo el ejército ahora y está empezando a dar. El siguiente paso o a la vez es lógicamente que existan misiones reales, misiones reales de combate porque también es un ahorro enorme. Aparte de que la persona que va en el avión que se está jugando la vida para defender a su país, si lleva 10.000 horas de vuelo en un simulador es mucho mejor que que solo haya volado 5 horas en un avión de combate. Por el bien de todos. Eso es así. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Eso es una cosa que también va a surgir de lo mismo que estamos comentando. ¿Más cosas, Diego? ¿O no? Eduardo, a ti no te contesto. Tranquilo. Habíamos comentado hace unos días que ya llegó la nueva serie del DCS que es el Black Shark pero entonces pensando en eso que estás diciendo ¿cuál va a ser el futuro para la simulación militar? Que yo sé que le va a apoyar mucho a lo que es la fuerza aérea entonces ¿cuál va a ser el futuro que Eagle Dynamic pinta en cuanto a eso? Sí, sí. No, justamente el futuro en cuanto a las casas quitando lo que he dicho de las propias comunidades el único futuro que hay es ese. La gente de DCS la única. Nada más. Esta gente son rusos bueno, he dicho antes pero son rusos por lo cual todavía tienen mucho mercado por ganar porque antes estaban metidos en Rusia y no salían ahora tienen todo el mundo para poder vender. Son buenos ingenieros y no cobran mucho porque todavía tienen una calidad de vida baja. Entonces es el futuro a nivel de muchas otras cosas que no tienen que ver con la simulación y la simulación también. Esta gente que ha sacado el Black Shark que en el cual solo se puede volar ahora mismo el Black Shark pero se va a poder volar el A-10, el F-18 y una serie de aviones que serán ad-ons están programados con especificaciones militares. Tal cual. O sea, una persona que ha volado un F-18 de verdad no debería de notar ninguna diferencia excepto el ventiladorcito como he dicho antes con el avión. Exacto, son exactos, exactos, exactos. Es una barbaridad lo que están haciendo esta gente programando. Además incluye un mundo virtual dinámico de combate que eso es una cosa que hacía mucho tiempo que no existía una campaña dinámica. O sea, hasta ahora en el combate en el vuelo civil no se da caso porque el vuelo civil o sea, si vas de Madrid a Bogotá vas de Madrid a Bogotá. No hay Madrid y la Luna todavía. Pero en el caso de la aviación de combate la inmensa mayoría de los simuladores que han ido saliendo tenían misiones enlatadas. Entonces, si tú despegabas de no sé dónde y te encontrabas al malo allí y volvías a iniciar la misión el malo estaba allí siempre. Entonces, claro, había mucho pajarito que iba ya a saber dónde estaba el malo desde hacía días. Claro, eso es un poco de locos en una misión de combate. Ahora ya todo lo que son campañas dinámicas permiten recrear una guerra tal cual tal cual y todo es variable y dinámico. De hecho, en el Falcon el famoso Falcon que empezó en el 99 tuvo la mejor campaña dinámica que ha existido hasta ahora y tú bombardeabas un puente y seguías la campaña dentro de seis días con tus amigos ese puente estaba destruido y las unidades de terrestres estaban esperando a que lo reconstruiesen para cruzarlo. Y si volvías dentro de un año a esa misión ya habían hecho el puente y ya habían cruzado. O sea, era completamente real. Eso la gente de DCS lo está creando en el simulador este que es el futuro, vamos. Yo no lo tengo todavía, pero es el futuro. A nivel gráfico, gráfico es bestial, se necesitan ordenadores potentes pero se puede bajar siempre el nivel gráfico si lo que te gusta es volar. Y el nivel de programaciones, te lo puedo asegurar tú que eres piloto, bueno, no notarías ninguna 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 diferencia con el real. Me refiero en cuanto a radares, sistemas, etcétera, etcétera. Quitando lo que sería humano, lo que sería, perdón, físico. ¿Qué pasa Sput? ¿Quieres decir algo más? Pues acércate que no te van a oír. Sí, Correa me está pidiendo que te pregunte que cómo va el apoyo de las empresas hacia la parte latinoamericana y que si nos apoyan va a ser igual que en España que duran hasta seis meses para pasar a un simulador español para poder todo el mundo ejecutarlo y esto. Ya sé quién te lo ha preguntado. Fíjate, ha sido Correa. Bueno, pues sí, efectivamente hay otro problema y nosotros que somos hispanohablantes, castellinohablantes, como que llaman, los que hablamos español, vamos. Que todas las casas que han fabricado software excepto Microsoft que ya no existe, pues le da por hacerlo en inglés. Normalmente la gente que vuela a simulación por lo menos conoce el inglés porque muchas de las cosas los breviticodios son tan en inglés. Pero tardan meses, bueno, tardan meses no, incluso no tardan, nunca lo han hecho. De hecho, hay software manuales como es el caso del Lomac. El manual en español no existe. O sea, le hicieron escuadrones españoles gente que se cogió cada uno diez páginas y lo fue traduciendo y luego lo colgó de forma gratuita en internet porque hay mucha gente que no entiende inglés y no podía volar ese simulador. En el caso de la traducción, de la traducción de las voces, del juego y tal y cual, depende de la apertura que dé el fabricante al software. Si tiene la capacidad de dejar liberado a esa parte, pues la propia comunidad de forma gratuita lo ha hecho siempre. Ha convertido el lenguaje inglés al español. No me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, el Silent Hunter 3 no existe en castellano. Entonces, entre otros, una escuadrilla de España, un escuadrón de submarinos que también existe, que sepáis que en España el área de simulación no solo incluye el área. Tenemos naval, terrestre, aérea, coches y ahora hemos metido a aeromodelismo. O sea, tenemos diferentes secciones dentro del propio área. Naval, con submarinos, buques y de todo. Entonces, en este caso, el Silent Hunter 3 sacaron un parche, pero porque el propio software permitía que ese parche cambiase el idioma, si no, no podemos hacer nada. ¿Qué pasa ahora? Como dice Eduardo, ¿no? Y como decía mi amigo Correa de España, pues, que nos da la posibilidad de que como ya nos conocemos, si nosotros somos 20.000 pilotos en España, aquí otros 10.000 y 10.000 en El Salvador, en el momento y nos ponemos de acuerdo, o el señor que vende el software pone el idioma español en el juego o no lo compramos ninguno. Eso es un elemento de presión, un lobby de presión. Eso se puede hacer ahora, desde hace unos años. Antes tampoco, porque si ya era difícil hace años, hace... 6 o 7, 8 años, era difícil que un escuadrón español volase con otro escuadrón español porque estaban a tortas, pues era inimaginable que un escuadrón español pudiese colaborar con un escuadrón colombiano. Y en esa situación estamos ahora, de colaboración, yo diría la gran amistad que tenemos ya muchos de nosotros y propiciará que podamos presionar para que las casas que queden o la gente que diseñe juegos los pase a nuestro idioma. ¿Tenemos que hablar todos inglés? Pues no, aunque yo lo hablo, pero bueno, pero no. Vale, ¿alguna cosa más? No va a preguntar nadie, Diego, pero no puede ser. Bueno, sí, perdona. Guillermo Casalín, ingeniero aeronáutico de la Universidad de los Libertadores, ingeniero de vuelo de DC6, de Carabelle, de 727, desde hace 15 años, con más de 8000 horas de vuelo y como instructor de vuelo. ya sabemos que el Fly Simulator dejó de ser un juego para ser una herramienta. Yo lo sé porque yo vuelo y muchos de los pilotos, sobre todo copilotos que han volado conmigo, que han salido de la escuela han estado muy mal, los mandamos al Fly Simulator y salen geniales porque es exactamente igual. Nosotros ahora estamos interesados en dar un paso, o sea, un paso no más allá sino lateral que es usar el Fly Simulator como una herramienta también para la parte de diseño de aeronaves. Nosotros ya sabemos que tenemos los mejores pilotos del mundo, vuelan invertidos, vuelan boca abajo, vuelan boca arriba, vuelan sin motor, vuelan sin alas, como sea. Ahora queremos que nuestros pilotos militares vuelen aviones hechos por paisanos, ¿no? Pues no sé si ellos estén dispuestos. Sí, entonces estamos tratando de usar esa herramienta que es muy importante, el Fly Simulator es muy importante, la gente, mucha gente lo ve todavía como un juego, no lo es, el que lo quiera jugar lo puede jugar pero realmente es una herramienta bastante importante. Lo estamos usando para la dinámica de vuelo de nuestros diseños, es muy real también, gracias a Dios y le quiero decir a todos los muchachos, los jóvenes que están usando el Fly Simulator para su entrenamiento muy bien, muy bien, vamos a tratar nosotros también de usarlo para nuestros diseños, Dios quiera mañana más tarde puedan volar nuestros diseños porque ya aquí en Colombia hay tres escuelas de ingeniería aeronáutica, es el paso a seguir y bienvenido, bienvenido a la simulación, es muy importante para dar costos, no tenemos túneles de viento aquí en Colombia, no tenemos túneles de viento importante para meter nuestros diseños, tenemos que meterlo al Fly Simulator, gracias a Dios, podemos visualizar algo bastante parecido a la realidad y es una herramienta que vamos a usar, muchas gracias Pañolepe. Gracias a ti, bueno, lo primero quiero decir que sepáis que el ultraligero que hay fuera aparcado lo han diseñado ellos, tanto, y también está para el Fly Simulator como modelo volable, ¿no? O sea, que le podéis ver de verdad y de mentira, bueno, pues, sí, efectivamente, o sea, el Fly Simulator es una herramienta, lo que yo decía antes con el tema de la comunidad que comentaba es que no sabemos qué va a hacer, o sea, ellos han cerrado el departamento, sí, sí, no, 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 si estoy de acuerdo contigo, sí, pero si estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, lo que quiero decirte es que sigue siendo propiedad de ellos, ¿eh? Entonces, a ver si vamos a hacer algo muy bonito y luego no va a ser nuestro, bueno, y cuento esto porque ya ha pasado, ¿vale? Ha pasado ya, entonces, el Falcon 4, lo desarrolló en una empresa que quebró, el código quedó en propiedad de Atari, Atari, que también quebró, entonces, ese código quedó medio liberado, de ahí salió el famoso Open Falcon y los SPs, el SP 1, 2, 3, tal, y mejoró, el juego lo hizo, o sea, el simulador de juego lo hizo irreconocible, o sea, la propia comunidad estuvo trabajando y te estoy hablando de ingleses, alemanes, españoles, bueno, he conocido a muchos que trabajaron en ese proyecto años, durante horas, o sea, una cosa, un trabajo bestial, y de lo que era lo que tú comprabas en la tienda a lo que era en aquel momento no tenía nada que ver, era una verdadera virguería, pues en ese momento hubo un señor que era un avispado y como Atari había quebrado compró los derechos y los ejecutó y le quitó a toda esa gente su trabajo por la cara, de años y de cientos de personas, entonces, cuando yo decía lo que decía antes lo decía con segundas, no sé qué puede hacer Microsoft, pero es una empresa, si un día hay una herramienta que desarrollamos entre todos o algunos ingenieros desarrollan que no tiene por qué ser un Linux de la simulación, pero que es una herramienta que no tenga un propietario, sino que sea de la comunidad, será más fácil hacer cosas que dentro de cinco años sigan siendo nuestras que con la herramienta Face Simulator, no pensemos mal, vamos a seguir desarrollando con Face Simulator, pero puede darse el caso este que hace como cinco años que pasó, eso ha pasado hace cinco años, entonces, ¿qué sabemos? el problema es que si Microsoft fuese inteligente, ya que ha cerrado el departamento debería liberar el código, liberarlo, es decir, él libre, y como él libre seguiremos trabajando con él y nos hemos quitado un problema encima además, como tú bien dices, pero es que es suyo, entonces, sí, esperar un momento, ¿vale? Voy a él porque es el compañero de él y así... Bueno, mi nombre es Eduardo Fadul, hago aviones para Fly Simulator desde hace unos siete años, también he hecho escenarios, en fin, cantidad de complementos, quiero preguntar es, ¿ustedes han hecho ya acercamientos con Microsoft o con empresas independientes encaminados a generar un juego, un simulador de código libre? Bueno, como lo de Microsoft es muy reciente, no se ha hablado nada con ellos, o sea, a ver, cuando se trata de liberar un código, si la empresa es muy grande, bueno, primero bienvenido que me tienes que hacer un C101 para el ejército español, ya te lo digo, luego lo hablaremos, no hemos hablado con ellos, no hemos entrado en contacto con ellos, porque lo primero, hasta que acabe este año, todos estos proyectos, algunos de ellos, como Laga y demás, están en fase envirionaria, o sea, están empezando ahora, son proyectos que estarán funcionando octubre, noviembre, y es preferible hablar con una gran empresa cuando tienes algo, que cuando tú no solo tienes la idea, por muy buena que sea, entonces, yo creo, en lo que estoy diciendo, y creo que ellos pueden acceder a liberar ciertas partes, hablar con Microsoft, pues es días, el director de España es amigo mío, o sea, Oscar del Moral, y yo puedo hablar con él, comer con él cuando quiera, pero él no tiene la potestad de liberar un código, eso tiene que venir desde Estados Unidos, y eso, pues es pedirle al tío Obama, dicen que es muy bueno Obama, a ver si, no sé, nos libera el código, pero bueno, no hay ningún contacto, yo lo digo, si yo fuese la persona de Microsoft responsable, y con lo que yo sé de la simulación, yo liberaría el código, es lo que yo haría, no sé qué van a hacer ellos, si no lo liberan ellos, pues crearemos nosotros uno, pero va el primero, ¿vale? Bueno, yo voy a servir aquí como intermediario de una pregunta que te hacen desde España, preguntan que para todas las personas que estamos acá, y para los europeos y los demás que nos estén viendo, ¿cuál consideras que es el mejor simulador militar para comenzar, para entrar a este mundo de la simulación? Ellos preguntan el lado militar y yo te preguntaría para todos en general, el simulador que llena tus expectativas a nivel comercial. Bueno, el mejor para empezar a volar puro y duro es el Face Simulator, puro y duro, o sea, una avioneta, sencillito, subir, bajar, y no romper el avión. Eso es lo más fácil. Ya para hacer más viguerías con un Extra 300 en el Face Simulator, pues ya puedes hacer y no te caes fácilmente. En lo militar, en lo militar hay dos partes. Una parte es lo que es el vuelo, que sería lo más parecido al Face Simulator, que sería, para mí, la simulación de la Segunda Guerra Mundial. Porque son aviones que no tienen complejidad electrónica, ni ordenador de a bordo, ni multifunción, ni radares, ni nada. Entonces, por lo cual, es volar, es lo que es volar, porque ahora mismo con un reactor, un F-18 casi no vuelas tú, vuelas al avión solo. Entonces, para aprender a volar, o Flight Simulator o Segunda Guerra Mundial. Yo aconsejo siempre, luego, por supuesto, si quieres pasar a los aviones a reacción, ya, pues LOMAC, Black Shark, y no hay otra cosa. Pero, no es bueno que se comience, creo yo, a volar Black Shark sin haber volado otra cosa, porque es que no sabes volar. ¿Cómo vas a saber controlar el radar, el MFD, los botones? Es una locura, ¿no? En un envolvente militar actual, el piloto tiene que tener a base, tiene que tener un cerebro rápido, y yo lo veo un poco así. Además, es importante que, para comenzar, nosotros en España, normalmente, todo el mundo sigue la misma rutina desde hace tiempo. La gente se compra el software, lo instala en su casa, contacta con un escuadrón, de los muchos que hay, con una aerolínea, y vuela solo durante un tiempo, por lo menos para conocer los manuales. Ya sabéis que los manuales de vuelo de los simuladores actuales, es que hay simuladores de mil páginas, o bueno, de mil, y de muchas más, en diferentes manuales. Entonces, es mucho estudiar en casa antes de empezar a volar online. La gente tiene prisa, pero la simulación no es el Quake. O sea, nadie se va a comprar un simulador, se va a meter mañana y va a pilotar contra el cadete o contra mí, porque no lo va a hacer. Entonces, es lo que quieren, entonces hay que calmarlos. En España, te voy a contar un caso curioso, pero que me parece positivo. Hay un escuadrón, que es el ESA, el Club de San Andrés, que no permite a los pilotos que ingresan en ese escuadrón combatir hasta los nueve meses. Y tienen que haber pasado una serie de pruebas como si fuese una academia. O sea, tienen que saber despegar perfectamente, tienen que saber volar en formación, tienen que saber hacer todo tipo de maniobras y manejar el avión a la perfección antes de meterse en una batalla. Porque además, bueno, los que vuelen militar, ya sabéis, o sea, si vamos dos, y yo soy el líder y el otro es mi wingman, o la pareja, como lo llaméis aquí, si el que tengo detrás solo ha vuelo una vez en su vida, es fácil que nos derriben a los dos, no a él, a los dos. Entonces, normalmente, pues, se requiere que tenga un cierto nivel, un combat ready, que se llama, Entonces, eso se ha ido instalando ya por sí mismo, la propia comunidad, lo ha ido haciendo y funciona así. En el A13, en España, por ejemplo, pues, tiene un sistema de ascenso desde sargento hasta coronel y según el grado que van haciendo, que significan horas de vuelo online, horas de vuelo online con instructor, horas de vuelo de combate, dogfight, etcétera, etcétera, va subiendo de nivel y cuando es combat ready puede participar en cualquier misión del escuadrón. Antes, no. Entonces, volviendo a lo de antes, para aprender a volar, el free simulator, avioneta tartana con un motor chiquitito, tiquitín, y cosa fácil. Si es militar, segunda guerra mundial. Y luego, cuando ya sabes lo que es volar y aterrizas y despegas y conoces un poco cómo manejarte el vuelo visual, cometer algo, le compras un simulador de reacción y bueno, pues es que no va a poder. Yo creo que mata la afición. No sé, es como si a uno que le gusta el fútbol primero ya quiere jugar en el Madrid. Pues va a jugar los cinco minutos primero y no va a volver a jugar al fútbol. Esa es la realidad. Perdón, ¿quién iba ahora? Bueno, yo quería hacerte una pregunta hablando sobre, volviendo al tema de lo de Microsoft. No sé si ya conocen un software que sacó Microsoft que es el Microsoft ESP, Microsoft ESP. ESP es un software que es muy reciente que casi nadie lo conoce pero que es un software que, o sea, yo no soy ni ingeniero ni conozco mucho de programación pero al parecer ese software lo que hace es entregarle al público en general toda la programación del Flight Simulator. Si uno se mete a la página microsoft.com slash ESP uno puede ver que ese software puede hacer muchísimas cosas, puede modificar las lecciones de vuelo, puede modificar las lecciones de vuelo, se pueden crear aviones, paneles, se pueden crear escenarios, todo se puede modificar. Es un software, nosotros acabamos de adquirirlo, no lo hemos usado, apenas llegó. Vamos a comenzar a trabajar con él, hay un ingeniero aeronáutico que estudia en las Libertadores que es el cadete de primer año Calderón, exacto. Entonces, con él vamos a comenzar nosotros por un proyecto que es diseñar el avión que en este momento va a adquirir la fuerza aérea colombiana para instrucción y entrenamiento que llegan a partir de octubre y comienza la fabricación aquí en Colombia. Entonces, no sé, les dejo el interrogante para que todos lo conozcan, yo no, como les digo, yo no conozco de programación, pero creo que ese software es como la ventana que abrió Microsoft para ya dejar a un lado lo que es el negocio que ellos tenían con el simulador, ya que no les era como muy rentable. La licencia en este momento del software vale mil dólares, una sola licencia. entonces es un software que de pronto pueden conocer. Sí, o sea, sí lo conocemos, lo que pasa que es liberar la herramienta pero no liberar el código, es lo mismo. O sea, tú le estás comprando realmente los derechos de poder modificar algo que es suyo, porque bueno, para que lo sepáis a nivel legal, tú cuando compras un software estás comprando el derecho a usarlo, no el programa. ¿Vale? Eso leerlo en los papelitos que vienen, la gente esto no lo sabe, la gente cree que compra un simulador y es suyo, no. Lo que tú has comprado son los derechos a poder ponerlo en tu ordenador y volar, pero no has comprado el propio programa, no es tuyo en propiedad, cuidado. O sea, que el tema legal es peliagudo. Entonces, con esa herramienta que tú comentas que seguramente la utilicen ellos y mucha gente más, se están haciendo cosas y cosas muy importantes que mañana puede decir Microsoft que son suyas, así como suena. Entonces, estoy contigo de acuerdo, yo lo acabo de decir, se lo acabo de decir aquí en público, quiero que me haga un 101, que es el entrenador que usa el Ejército Español para el Flight Simulator, porque por ahora en ningún simulador de combate podemos incluir un avión nosotros, como no le entrega ya de origen, como nosotros vamos a necesitar tener el entrenador para la Academia General del Ejército del Aire, es exactamente lo mismo que tú me acabas de decir, necesitamos a alguien que nos programe ese avión para que los pilotos cuando luego vayan a la Academia de Verdad conozcan y vuelen con el mismo avión, ¿vale? O sea que es exactamente eso. ¿Quién va ahora? Sí, perdón. Muy buenas tardes a todos, soy el técnico segundo Figueroa de la Escuela Militar de Aviación, el motivo de mi visita es conocer nuevas tecnologías acerca de la simulación y ante todo en el aspecto de hardware. En la escuela desarrollamos con unos compañeros un CPT-ET41, es un avión similar a la Cessna 172, un poquito más repotenciado porque tiene un equipo motor de tipo militar. Entonces hicimos una cabina con instrumentos y parámetros y dinámicas de vuelo casi alcanzados al 95%. Usamos la plataforma Flight Simulator, la cual pues hay muchas herramientas para modificar instrumentos, las dinámicas de vuelo, por ahí una gran debilidad de Microsoft que no está certificado por la FWA. Entonces hemos volcado nuestra vista a Splane porque sabemos que el modelo dinámico de Splane es poco mejor que Microsoft. Está certificado por la FWA, yo quiero saber en España qué tantos usuarios hay de Splane y quería que me contaras de OpenCockets, ¿lo conoces? Manuel Vélez, claro. Entonces, cómo les ha ido allá y el patrocino y todo el canto. Muy bien. De hecho, Manuel Vélez estuvo hasta dos años con nosotros en el área de campus, el dueño de OpenCockets. Pues, el nivel de usuarios creo que es el que se acerca en todo el mundo. Debe de haber un 90-10, un 85-15, aunque, mucha gente que vuela Microsoft Flight Simulator también vuela a X-Plane, pero las ventas dicen 85-15. El X-Plane es más real, o sea, siempre ha sido más fiable, siempre los envolventes de vuelo, la dinámica, la física siempre ha sido mejor, pero en Flight Simulator se puede modificar. Hay gente que ha modificado un 737 haciendo loopings, o sea, eso no se puede hacer, pero lo hacen retocando, ¿no? Entonces, digamos que por defecto comprar antes el Flight Simulator o el X-Plane conllevaba que el X-Plane era más fiable y que el Flight Simulator era menos fiable a nivel técnico o de vuelo, de envolventes de vuelo y demás. Ahora, con esta herramienta y con la que estamos comentando, poder retocar esos parámetros que se pueden tocar. O sea, tú puedes hacer que, como digo, un avión de pasajeros de 400 personas haga un looping. Eso no puede ser, eso es un problema de programación. O que vuela a 5.000 por hora. No me dirás tú, Star Trek. Entonces, a ver qué hace X-Plane, que no sabemos qué va a pasar, porque todo esto es tan reciente que no sabemos cuánto hace que cerró Microsoft. Dos meses, quizás. Cuatro meses, más o menos. Es que cuatro meses en este mundo es muy poca cosa. No sabemos qué va a pasar. X-Plane, lo primero que tiene que hacer X-Plane si quiere hacer algo que lo comenté hace un momento es sacar una herramienta parecida a la que ha hecho Microsoft para que la gente pueda hacer todo. Si no hacen eso, no, no, sin costo. La herramienta tiene que ser libre. Ellos ya venden el programa. A ti que te dejen manipularlo. Se trata de eso. Para que se puedan adaptar los aeropuertos, los sistemas de IVAO, los de Baxin, que si no, no pueden hacer nada. Eso es lo primero que tienen que hacer. Si no lo hacen, pues se seguirá, nos la seguiremos jugando con la herramienta como la que tiene Microsoft Simulator hasta que ellos liberen o corten, que no sabemos cuál de las cosas serán, o habrá que buscar una cosa entre los dos que es una herramienta que queremos entre nosotros. Que teniendo de base una como la que ya tienen ellos, tampoco es tan complicado. Y no puedo entrar ahí porque estoy en público. O sea, quiero decir, se pueden hacer cosas. No es tan complejo crear un mundo virtual y vuelo y sistema de vuelo con un código que sea propiedad de la propia comunidad. No libre como en Linux, sino de la propia comunidad. Que sea de IBAO, de Baxin, del Squadron 69, no sé qué es lo que pasa. Ese código. Y es el nuestro. Y ahí nunca no van a pisar ni los derechos ni nada. Porque todo esto que está haciendo esta gente ahora mismo está bajo unos derechos de copyright a nivel internacional. O sea, si me cruzo a Flash Simulator y le dice a este señor que ha hecho un avión para su software y que ha vendido 10 unidades, le va a pedir el 20% de lo que ha ganado. Y se lo puede pedir. Legalmente. Ese es el problema. Y eso ya pasó. Como lo he comentado antes. ¿Qué pasó con Atari y con el Falcon? Entonces, ¿cómo ha pasado? ¿Quién dice que no? No va a ser la primera vez. Por eso yo hablo más de un código no abierto como Linux, sino un código que sea en propiedad, pero que sea, no sé, una especie de asociación internacional en la que participen los demás, ¿no? Sí, una cosa así. Ah, bueno, lo que me comentabas de OpenCopits, Manuel Vélez, bueno, estos están súper avanzados en todo esto, ¿no? Se dedican más a las famosas IOCards, que son los, lo que hacen es que, sin ánimo de lucro, porque yo sé que Manuel con esto no gana dinero, te lo digo sinceramente, porque él trabaja y vive de otra cosa, pero con mucho afán y muy buena gente que son, yo los conozco a todos, al de los panels, hispa panels, que es el que hace el plástico del panel donde se alojan los botones, también es amigo mío. Estuvo el año pasado en campus, invitado por mí, en España hablo. Lo que han hecho ha sido, para el que no lo sepa, lo que han hecho ha sido una serie de tarjetas que sacan los datos del propio simulador de vuelo y permite simular desde luces hasta todo el interruptor. Bueno, te puedes hacer una cabina, de hecho, Manuel Vélez tiene una cabina que se la ha hecho él en su casa. Y hay otro, que no me acuerdo cómo se llama lo mismo de nombre, en Chichón, que la tiene hidráulica, para colmo ya, entera, sí, sí, de un 737, o sea, caben cinco personas dentro de la cabina, todo funcional, todo funcional, todo, la locura. Las fotos están, en Open Cockpit, entras y están las fotos, las podéis ver, desde como en Sol, la construcción, desde la madera de la carlinga, hasta que ha estado funcionando. No, no, eso es como yo, los recursos que yo me vine aquí pagando, ¿entiendes? O sea, es así. Manuel lo ha hecho, Manuel lo hicieron porque eran unos grandes aficionados del Flight Simulator, hace muchísimos años, como cuando empecé yo, y empezaron pues, oye, necesitamos simular la radio, entonces no había nada, pero yo estoy que era en un palo y no había nada más, o sea, yo tengo, de hecho, un ordenador que no tiene ni ratón, entonces, empezaron a crear la radio, empezaron bastándose en botones, yo me acuerdo, de lavadoras y cafeteras, agárrate, ¿sabes? Los botones de la cafetera, pues era, tren aterrizar, ¡pah! Pone a café solo, de abajo, ¿no? Entonces, empezaron haciendo eso y fueron avanzando, avanzando, en más paneles, en más paneles, luego la tecnología ha abaratado mucho los costes, entonces, meter una pantalla de MFD en una cabina privada de una persona en su casa, bueno, eso era intocable, ahora ya las hay por 90 dólares, ¿eh? Por 90 dólares, por 90 dólares te puedes poner un MFD como el que utiliza el Black Shark y tienes tu radar, ahí le tocas con la mano, claro, esto hace 5 años es imposible, inviable, entonces, Manuel empezó de cero y empezó como pura afición, empezó como pura afición, se fue desarrollando y es un medio negocio, lo que hace es pagarse los gastos, él no gana dinero, su familia no come de ese negocio, esto te digo, pues soy amigo suyo, personal, si no lo diría, pero realmente es un hobby y lo que está haciendo es exactamente eso, o sea, cubrir sus gastos, porque es que si ves lo que vale una IOCards, o sea, quizás aquí, por la diferencia del dinero, pues será mucho, pero es que en España es irrisorio, o sea, que te manden eso a tu casa por transporte, no sé cuántos, no sé, 20, 30, 40 euros, o sea, es que no merece la pena, no merece la pena en el nivel que te estoy hablando de España, ¿vale? y muy bien, son buenas, yo este año, este año no vienen a Campus, pero el año que viene los voy a invitar otra vez, les invito todos los años a la Campus de España, son gente maravillosa y saben, porque tela, tela, haces una cabina entera de cero a nada, el programa lo diseñaron ellos también, el de las IOCards, luego todos los slots los que han ido sacando, ahora se han parado un poco, pero es que realmente ya está todo lo necesario para poder montarte tu cabina en casa, o sea, si es que, yo siempre digo a la gente, es que montarse una cabina en casa vale un dinero, digo sí, pero es que no puedes pensar en la cabina Manolo Vélez que valdrá, pues, 400, 500 mil dólares mínimo, bueno, o más, ¿qué piensas de yo? Yo nunca voy a tener cabina, pues tío, ¿por qué no? Tú empiezas con las maderas esas que son 60 dólares y ya tienes tu estructura y al año que viene si tienes un disponible, pues le pones las lucecitas del tren de aterrizaje y dentro de tres meses le pones la palanca del flaps y cuando te quieras dar cuenta dentro de X años, pues tienes tu cabina montada como Dios manda, ¿no? O sea, en esto no te puedes meter de cabeza o eres multimillonario o no te puedes meter de cabeza. La gente, es que he visto una cabina, claro, y yo veo Ferraris por la calle, o sea, es así, todavía no tengo, todavía no tengo, pero bueno, te quiero decir que es así comenzar. Es buena página Open Copits. Luego la vamos a poner, la dirección completa aquí en el este para que la gente la tenga porque son buena gente. Lo que pasa que, claro, no sé si hay algo similar aquí porque el problema que tenéis vosotros es el problema de la distancia. Yo me he hecho 11 horas de avión para llegar aquí mandar una IOCard si vale 40 dólares en España, mandarla aquí vale más que la tarjeta. Entonces, también estáis muy faltos, no se lo he hablado con varias personas durante estos días aquí en Bogotá, muy faltos de una distributora que se hermane un poco con alguna de las que están allí ya, que ya lo tienen hecho y que pueda importar grandes, que se pueda arriesgar y que importe bloques, o sea, bloques me refiero a traer una IOCard aquí a Colombia es una locura, pero traer un palet de IOCard y promocionarlas y venderlas pues puede ser factible. Pero eso tiene que haber alguien que lo haga. La plata, la plata, estamos todos sin plata. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Estamos? Bueno, pues nada, yo daros las gracias por estar en este maravilloso país que además pienso conocer las playas dentro de poco y sí, sí, voy a Cartagena de Indias, tengo que ver la arena blanca esa que decís que hay y los cocoteros. Y nada, vamos a estar estos días por aquí, cualquier cosa, me podéis preguntar durante todos estos días lo que queráis. Esta noche y no sé si va a ser el viernes por la tarde o el sábado, vamos a hacer demostraciones de vuelo en las cuales Mandra va a derribar a los cadetes del ejército colombiano. Seguro que lo voy a derribar si no les apago el ordenador. Así que fácil es. Y nada, que se me oye, que dé recuerdos a España, vale, que dé recuerdos a España que me están escuchando, a toda la gente del 69, Correa, a Darnes y familia y a Gilmour y nada, que muchas gracias por haber venido a la conferencia y que espero vernos más años y vamos para adelante con la simulación y que no se os olvide, volar es soñar, vale. Gracias.